Hola Probado, perdón Siempre cuando, no sé por qué Siempre cuando hablo directo grito y os reviento los timanos Pido disculpas Eh, esto porque se ve así ahora Hola Miguel, llevo dos meses suscrito Gracias por hacerme reír Tío Gracias Black Reaper XR Por la suscripción y los dos mesazos Y las bonitas palabras, un saludo de mi casa Eh, bueno, hola chicos, es que me he quedado callado Porque mirad, mirad esto No sé qué he hecho, que he sacado La ventana de YouTube De la música Eh, y no sé cómo Y si Si la cierro si quita la música Es que no quiero quitarla, pero me estorba, bueno yo qué sé Parece que, parezco un abuelo tío A veces hago cosas con ordenador y no sé ni cómo las hago tío Sí, se cierra la música Hostia, lamentable, eh chicos, la verdad Ah no, pero ahora se pone aquí Quiero poner la pantalla completa No, esto no ¿Cómo se pone en pantalla completa? Bueno, yo qué sé No sé usar YouTube, tío Bueno, hola a todos, ¿vale? Vaya el principio más raro de directo Eh, muchas gracias también a Weaunshin, amigos Por los 20 bits A Nash, Nash, 1, 1, 1, 1, 1 Nash, muchas gracias por el primeros 3 mesazos Y a Vicens, hostia, Vicens Saludos militar para Vicens 17 meses Tengo un chicle Es como que ha vuelto ¿Os acordáis la época? Hubo una época que todos los directos Tenía que hacerlos con un chicle No sé por qué Hace como 6 meses más o menos Por ahí Es que no Ha sido por casualidad, vamos Tenía una puta manía Tenía Tenía Que me acuerdo que decía ¡Chicle! Y empezaba Tenía aquí cajas De chicle No sé que me volví loco, tío Tenía como 3 cajas de chicle En el cajón No sé En fin El caso Sé que dije que iba a hacer Directo de Yo no sé cuántas veces he dicho ya Que iba a hacer directo de De Clash Royale Pero soy un puto desgraciado De la vida De verdad Robalo hoy No me quiero No quiero contar mi idea Al final lo voy a hacer Porque siempre hago lo mismo Pero robalo hoy Lo ha descrito muy bien He contado una cosa que me ha pasado Esta mañana Y me ha dicho Robalo Miguel, eres la única persona que conozco Que absolutamente Nada le sale bien a la primera Nada en la vida Nunca jamás ¿Por qué se ve así? Me cago en... Miguel, vamos a tranquilizarlo Música Pongo así Pongo así Bajo el volumen ¡Temazo! Ya está No sé ni poner música, tío Parezco mi bisabuelo Entonces Pues yo que sé Hubo la época que se me paraba la cámara todo el rato Que duró meses Que me he visto todos los putos tutoriales Y blogs Y todo en internet He leído hasta cosas en alemán Poniendo el traductor de Google Yo no sabía cómo solucionarlo Al final me compré otro camlink Ese camlink Se lo di a robarlo Porque para qué quiero dos Si a mí no me funcionaba Y a él le funciona perfecto Y no he tenido que hacer nada Luego Ahora con la tablet Nada Con lo otro Tampoco me funciona Entonces me compré una tablet De esta tablet Me compré esa tablet No me sirve Porque no se puede conectar He hablado hasta con Stave Por mensajes privados de Twitter Y le he hablado con él Para preguntarle ¿Cómo cojones arreglármelo De que no puedo hacer directo De Clash Royale? Y he acabado yo resolviéndole una duda Porque él había una cosa Que no sabía hacer Que yo como me he visto Todos los tutoriales de la historia Justo digo Hostia Eso es si hacerlo Y le En serio No voy a enseñar Los mensajes privados de Twitter Porque tampoco plan Pero es que le he arreglado Una cosa yo a él Jugaba Clash Royale Y no sabía escuchar el juego Al mismo tiempo que lo escuchaba Al directo Y yo sabía cómo hacerlo O sea Es puto Es increíble He ido esta mañana Al centro de mi ciudad Que Almería Lo digo que va a dar No pasa nada Hay mucha gente que ya lo sabe Con mi coche Porque soy un adulto Y sé conducir ¿Vale? Más o menos Sé conducir más o menos Entonces Aparco el coche Bueno, para empezar He rayado el coche ¿Vale? He rayado el coche Metiéndolo en el parking Ha sido nada y menos Pero es que hay un bordillo Que estaba pegado a un muro Que el bordillo Era dos palmos de alto Un bordillo que podía Un bordillo que tengo Que un niño chico No puede subirlo Un bordillo que no sé Ese bordillo estaba ya Estaba el borde ya negro De la de coches Que se han reventado ahí No entiendo ¿Por qué estaba eso ahí? Y me he rayado el coche Un poco por abajo No, de verdad Es que me suda los cojones Digo, mira, me da igual Voy a la tienda de Apple Entro a la tienda de Apple Por cierto Apple Chupadme la polla ¿Vale? Oh, qué asco me da Apple Son literalmente Son un grupo de Fascistas cabrones Que te venden Solamente lo que a ellos Le interesa Eh, iPhone Tablet Sí Y tienen contacto con el HDMI Sí Fierloga No hay nada que me pueda decir Que no sepa Por eso he ido a lo de iPhone Porque digo, vale Necesito un iPad Que es lo más cómodo Y lo que he visto Que todo el mundo usa y funciona Vale Voy a por mi iPad Y entonces estoy allí Hablando con la chavala De la tienda Que por cierto Es una borde de mierda No, esto no te sirve Total No tienes puta idea De lo que le estaba preguntando Ya lo he buscado yo por Google Y entonces luego Voy a comprarlo Y me dice Si le quitas El precinto O sea, con que le quites El plástico a la caja Ya no lo puedes devolver Un cacharro Que vale 570 euros Que yo no sé Si me sirve o no Solo con quitarle El plástico a la caja Ya no lo puedo devolver Oye, ¿qué le pasa a la tona? Que raro No funciona algo En mi stream Mirad que guapo Las tonaciones Escosor de Peña Joder Ahora va a salir otra vez Vale He puesto para que salga otra vez Llevan todas las tonaciones ¿Por qué sale así? ¿Por qué sale mal ahora Las tonaciones? Sale la foto Cortar y el texto también A ver otra Hermano ¿Cómo puede ser, tío? Vale, es por el texto Vale, pues entonces mejor Joder, así Si os ponéis un texto Todo algo sale mal Es por el texto Los cojones Vale, fíjalo Tranquilo Que te veo nervioso Estoy nervioso Entonces, eh, da igual Resumo, vale Que tampoco es que ¿Qué más da? Me he comprado el iPad Me lo he traído a casa No sabía si me servía Era el iPad normal Que va conectado por Lightning Que es el enchufe de mierda De los iPhone Porque son unos fachas de mierda Y usan su cable de Lightning Y no pueden usar un USB tipo C Como todo el mundo Vale Entonces llego aquí y digo Hostia, a lo mejor no me sirve Busco en internet No estaba seguro Si me servía o no Como me daba miedo Abrirlo Porque luego No me lo puedo devolver Y digo, bueno, aquel Por culo Lo he devuelto Me he comprado un Amazon Encima, como ahora no hay chips Por la crisis esta mundial de chips Todas las tablets que yo me interesaba Me dicen, no, no hay No hay Y a lo mejor tardan 6 meses en venir 6 meses en venir Vale, pues entonces Nada, o sea Cuando juegue Clash Royale Ya el juego se termina Ya no lo va a jugar nadie Paso Me vuelvo Lo descambio Y me he comprado otro diferente O sea, literalmente llevo 3 Me he comprado ya 3 tablets A ver, he descambiado una Y la otra Mañana la voy a descambiar La voy a llevar a correos Para que se la lleven a Amazon Pero tío Solo para jugar El puto Clash Royale ¿Cómo puede ser, tío? Soy un desgraciado Para que os hagáis una idea De lo desgraciado que soy He llegado a casa En el centro de ordenado Digo, vale A ver, directo tarde Por cierto Vamos a hacer un directo con Salgado Que quiere grabar un vídeo Eh, y digo Vale No pasa nada A ver, tampoco Lo exagero un poco por el directo En verdad no me importa tanto Pero es que os lo juro Que soy Tengo muy mala suerte, tío Instalado la opción Es silencio Perdón Y entonces Voy a tuitear Soy un puto desgraciado He ido a tuitearla, vale O sea, a tuitear eso Y se ha ido el internet de mi casa Y no lo he podido tuitear Y ya me he empezado a reír Digo, es increíble Es Es increíble Tal vez te digo Que yo diga que soy un desgraciado Con un montón de gente Suscribiéndose de fondo Está mal, ¿no? Como Me da mala educación Pero en serio Con la tecnología Yo A mí me cuesta Todos siete intentos Cuando Y no O sea, es porque Tengo mala suerte, tío Tengo mala suerte Pero bueno Ya está No pasa nada Hostia Muchas gracias Compadre Añade logos para subs ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Me oye? ¿Sabes cómo yo he desgraciado? Ramón, escúchame Te lo prometo No hay nada que me salga bien a la primera Los programas de edición Me dan problemas El OBS Me ha dado problemas Me compro un PC ¿O acordáis? Me compré el PC este Que me costó Es que me da esta vergüenza Me costó el PC como cuatro mil y pico euros Porque justo era cuando No había gráficas No había tarjetas gráficas Y como estaban súper caras Me podías comprar una casa Con lo que me costó el PC ¿Vale? Y nada más comprarlo Y empezar a usarlo El OBS me empezó a dar problemas Y todo el mundo en el chat Riendose de mí Diciendo Te ha gastado todo ese dinero Para que no te funcione El puto Fornite Pues sí Y a finales tuve que arreglarlo Es que es todo el rato, tío En serio No sé cómo soy streamer No sé cómo soy streamer Y no me he rendido ya Y hay gente que me dirá Miguel, ¿para qué te compliques tanto la vida? Usa un emulador ¿No? ¿Juega el Clash Royale en emulador? Ningún emulador me funciona Ninguno Abro el juego Y cuando le doy a partida Se queda parado Y se sale Y he mirado 17 tutoriales De niños De la India Que dicen así Nada Ninguno me funciona No sé cómo arreglarlo Pero bueno, ya está Mira, además Si queréis os lo enseño Para que da igual, ¿no? En verdad es lo mismo Es que tarda mucho En ver si el Blue Stacks Voy a pasar Da igual Ya, mira Cuando lo arregle Voy a hacer Lo voy a hacer Ya es por mis cojones Ya es que me da igual Que ya nadie juegue Al puto Que ya no haya torneos Que me da igual Mira, otra cosa que os voy a decir No, no, no Voy a seguir Con la historia de desgraciado Voy a seguir con la historia de desgraciado Han hecho Gente conocida de Twitter ¿Vale? Tuiteros Gente que no sale Que no le da el sol mucho Han hecho un servidor ¿Vale? De Rust Que se llama Ratioland Súper gracioso el nombre ¿Vale? Por cierto Hay gente muy rara en Ratioland Se ha metido uno Que es Que es como una especie De embajador de Corea del Norte Pero que es español Y que está en el gobierno De Corea del Norte No es coña esto A lo mejor sabéis De quien estoy hablando Que pone tweets De lo maravilloso Que es Corea del Norte Y de que Kim Jong-un Es su puto ídolo Y no sé qué Ese tío está en el servidor O sea, con ese tío Se pueden hacer de broma Buah, chaval Lo que pasa es que a lo mejor Como te pasas con la broma Lo mismo te matan Pero bueno Entonces Digo, vale Se está metiendo gente Yo creo que en ese servidor Me pueden meter a mi Zapato ha entrado Voy a probar suerte Rellené el formulario De hecho he puesto un tweet Hace nada Y me han respondido A los 10 segundos O sea, que creo que me invitarán Y Adivinad quien Seguramente no pueda jugar Ni siquiera Aunque le inviten A un servidor privado ¿Por qué? Efectivamente Alguien lo sabrá Seguro que alguno ya lo sabe Porque cuando me hackearon La cuenta de Steam Que me hackearon Que me robaron la cuenta de Steam La cuenta de Epic Games Me tweeté todo El mismo día ¿Vale? Y conseguí recuperarlo todo Porque ahora Aparentemente soy hacker o algo O sea Un poco más Y hablo con el puto jefe de Epic Games El hacker Solamente jugó Ahora le respondo Todas las donaciones y todo No te preocupéis El hacker Jugó solamente 5 minutos A Eh ¿A qué era? No me acuerdo Un juego que lo abrió y lo cerró Porque 5 minutos no es nada Y jugó 30 minutos Al Rust en mi cuenta Eso es todo lo que jugó el hacker Vale, pues no sé qué hizo En esos 30 minutos No sé qué hizo Pero consiguió que me banearan De por vida en el Rust Entonces claro Yo Tonto de mí Porque soy un puto perdedor Dije bueno Aunque esté baneado De por vida en el Rust Digo yo que si hablo con los de Steam Y les demuestro con Imágenes y cosas que yo tengo Que no era yo El que estoy usando la cuenta Me devolverán el juego ¿No? Quiero decir bro Yo no he sido Vale, pues no Me responden los de Steam Y me dicen no Si una cuenta está hackeada A permaban Sentimos mucho que estuviera hackeada Te jode Está baneada No la puedes usar Nunca más Y encima en el mismo correo Me dicen Y si te haces otra cuenta Y la usas desde el mismo ordenador Te la baneamos también Me lo dijo No porque yo preguntara Si que me lo dijo Como esto ni se te ocurra Vamos que no puedo jugar al Rust Ya en mi vida Y encima O sea para empezar Me compré el juego Me costó 40 euros Y no lo puedo usar Pero es que ni aunque me lo compro otra vez Ni aunque me compro otra vez Y yo Juan está Que va a estar Y yo Juan Y yo Juan está Y yo Juan está En el bueno Coño De marca blanca Mira En serio Manda huevos Tío Manda huevos Que haya hecho 200 millones de video de bugs En el Fornite No me hayan baneado Ni me hayan hecho nada En la vida Nada Que no debería decirlo Esto ya me llama La mala suerte Pero bueno Manda huevos Que no me hayan hecho Nunca nada en el Fornite Que soy literalmente El jugador menos responsable De la historia Y Rust Que llegó a seguir Abrirlo Tres años Me banean Porque me hackeé A un tío Es que era un tío De nada Cállate la boca Por favor A mi favor Cállate la boca Egoland Eso es lo que quería Si es que no me salía No es Egoland Es como Egoland 2 Es como Es otro servidor de streamers Eso pero humilde ¿Sabéis? Aún así Me hacía ilusión por tipar Porque seguramente Este robalo Seguramente este zapato Y nos podemos hacer Nuestra base Hacer gilipo Y estaría guapo Para hacer directo Seguro que está muy guapo La cosa es que No sé cómo voy a jugar Tío No sé cómo voy a jugar Porque no puedo jugar Al ruso Estoy baneado ¿Cómo se llamaba? Ratioland Los que usáis twitter Sabéis por qué Lo de ratio Los que no Mejor No usáis twitter Mejor Es que ¿pa' qué? Para que venga un puto niño ruso Y te responda Ratio Cuando has puesto un tweet De que se ha muerto tu abuela Y te responde Ratio El puto sur normal En fin Ya está Que llevo un día interesante ¿Vale? Que es que me tiene que pasar Todo a mi macho En el mismo día Compré una tablet Tenía que volver La he tenido que descambiar He rayado el coche Me han baneado Pero me han baneado el rust He hablado He acabado mandándole correo Hasta el equipo de soporte De anti-cheat Que es el programa Que hackea O sea que banea Los hackers automáticamente El programa este Que es como un dibujo De un oso Bueno da igual He acabado hablando Hasta con ellos ¿Vosotros sois subnormales? ¿Creéis que en momento tío? Dios santo de mi vida Es increíble Jajarrá tío Llora hasta dormirse La verdad que sí Sí Por lo menos Por lo menos Por lo menos Al final Al final siempre encuentro Una manera El problema es que claro Tardo 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 tiempo Que la gente No tiene que tardar Porque la gente Lo hace todo a la primera Parece tío Tardo un puto huevo de tiempo En hacer cosas Y siempre llego a todo El último Llego a Clash Royale el último Llego al otro el último Es penoso Gracias compadre Pero bueno Yo que sé Que vamos a hacer tío Y el PC va Perfecto Ya restarte Sí Ya me jodería Ya me jodería Habido bien que fuera mal Tío Os voy a enseñar una cosa De hecho no No la voy a enseñar Porque si la enseñan Me vais a afunar No Ya la veréis Ya la veréis en su momento Nada nada No he dicho nada Olvidadlo Sé que está muy mal decir Que voy a hacer algo Y luego no lo hace Porque ya os dejo con las ganas Pero Es que es una cagada Es una cagada Perdón Mientras que vosotros Vengáis a los streamings Y os lo paséis bien Vale Yo lo que quiero es que Yo lo que quiero Es poder hacer contenido variado Y de cosas que a mi me gusta hacer Para que Y que vosotros guste ver Entonces yo sé Que un directo de Clash Royale Moraría Y sé que mucha gente Quiere verlo Porque está todo el puto mundo Viciado al Clash Royale Que es increíble Y no puedo Y me da rabia Ya está O sea ¿Quién tiene que comprarse Tres tablets Para un directo de Clash Royale? Es que no lo tiene Muchas gracias compadre ¿Cuántas cosas tengo que agradecer? Unas cuantas ¿no? Pues venga va Voy rápido ChristianXD09 Muchas gracias por los 10 vitazos Christian Era un fucking grande Ramón Gracias por el premio Y los 15 meses que había suscrito Ramón era un grande Voy a tirar el chiquillo Si no va a salir volando Muchas gracias Ramón Tío Welsing Gracias por los 18 vitazos Erceso Muchas gracias Welsing Era un grande Capicero Gracias por el premio Los 17 mesazos Y a BayMiguel092 Por el premio También Tío Capi 17 meses Muchas gracias tío Miguel092 Gracias Folagor30 Barra baja 2 Gracias por el premio Los 4 meses Por fin te voy en directo Y quería decir Que patata Folagor Muchas gracias Nunca pensé que diré eso Zapatos Gracias por los 10 bits Brien Barra baja Owo Brien Muchas gracias por la sub Tier 1 Golferas0 Gracias por los 10 bits Te llevo viendo Desde los 100.000 subs Y echo De menos los vlogs No voy a hacer ningún comentario Porque luego haré el ridículo Tardando otros 6 meses En subir nada ¿Vale? Pero Podrían venirse cositas Podría haber cositas En proceso de venir ¿Vale? No digo fecha No sé nada No sé nada Hoy anoche free fire No me pregunten Porque total Para hacer el ridículo No digo nada Enano albino con sida Parece que ha vuelto El legendario Enano albino con sida Gracias por el premio Los 3 mesazos Muchas gracias tío Que se tuve que cambiar el nombre Porque le banearon Me pregunto por qué Gilmo Gracias por el prime Muchas gracias por la sub Christianx01 Gracias por los 10 mitazos Gilmo Creo que estoy leyendo Tu nombre más Es G1 I MO O una L No sé si es una L mayúscula O si no es una L O una I mayúscula G1LM0 Creo que es Gracias por los 10 bits Este es lo que ha dicho Los logos de subs Que no sé Qué cojones se refería Añade logo Para los subs Es que no sé Lo que dices El robot 789 Gracias por el premio Los 11 mesazos 11 meses Robot muchas gracias Tío que es un año ya Mark Game over Gracias por los 100 bitazos Mark Gracias por tu primera donación Mark G1 G1 Hongo y honga Fueron a nadar Y hongo murió ahogado ¿Por qué? ¿Por qué me interrumpen? Mira No voy No quiero leer No quiero No es día para eso Encima llego tarde ¿Vale? Me va a regañar Y ha salgado otra vez Roberto77720 No sé por los 100 bitazos Roberto Hola Miguel Gracias a las fumadas Y vídeos que nos haría Un sueño si me saludaras Un dedo de cerca Te mando un saludo Roberto Te mando un saludo Mira lo que hace mi dedo Un saludo Roberto Soy el mejor Mandando saludos De todo el Twitch O sea No puedo hacerlo peor Si el que te por los 10 bits Eh Hola Miguel Por favor No te rías Del que ¿Cómo? No te rías Del que si no No podré reírme de ti Si mueres Hay que aprender a escribir ¿Vale? Hay que No sé en qué curso estás Creo que es segundo de primaria Pero hay que aprender a escribir ya ¿Eh? No te rías del que si no No podré reírme de ti Si mueres Bueno yo que sé Marc Gracias por los 20 bits Eh Muchas gracias Marc Pablo Crack Muchas gracias por los 100 bitazos Pablo Te jodan por lo de las as Pero gracias Eh Wani Wanihato Gracias por los 20 bits Wanihato 7128 Y Marc Gameover Y luego Marc Gameover otra vez Por los 25 Muchas gracias Marc Y Golfer ¿Cómo se lee eso tío? Golferaso 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 No te pongo los 10 bits Me tengo que acercar mucho Como el abuelo Es que si no No veo bien Hostia vaya ganando Tengo la frente No Que bien Que maravilla tío Eh Golferaso No te pongo los 10 bits Paulo Crack No te pongo los 100 Y Fox Con 126 Muchas gracias Fox Por suscribirte Por el Prime Muchas gracias a todos chicos Agradezco Voy a tener que hacer algo Cuando agradezca Porque se tardo mucho tío Pero es que quiero Quiero leer los nombres de todos ¿Sabes? Streamer poco humilde Si no Hola 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 Venga Explica que vamos a hacer Espera que me está saltando Un anuncio de Oh My Ghost 50 veces seguidas Dale Muestra detas No Joder ¿A dónde? Eh Dar post Dar post Youtube Grada por los 10 bits